El runner me caga de cuadrar, dime si nos vemos, baby, pa' prenderlo Ponte el panticito que tanto me gusta, voy a descoserlo Dice que con la boca llena no se habla y lo lleva hasta donde le gusta Se lo come y ve leal, yo soy su hijo de puta Me tienes bellaquito y contigo quiero playin' Subirte a la table, lambértela toda en full Mi amor, a ti, a tu sexo, I miss you Baby, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay nadie más Vuelvo dentro de ti todo el día estuviera Tú no eres cualquiera y yo te lo meto donde sea Estás trillis pendiente a la oportunidad Sin saber que conmigo no te falta na' Con ti hice un pacto y no soy J. Willer Hoy me siento babbo a llevarte al dealer Si preguntan pa'l sexo soy el fact to dealer Tu debilidad como el talón de Aquiles Estoy los ojos pendientes y yo dándote mientras respires Ellos fronteando por inta con corte Y yo haciendo que el Coco Chanel de tu cuerpo transpire Y eres mi escrava Yo estoy anónimos en el 2016 Voy a ganarte del pelo, escupirte la boca Con el Gigi we can play Esto hasta que te canse me maten o me toca hacerle tiempo por la ley Mientras pon el de 30 a la 40 Sabes que soy rojo 21 más 6 Te hablas con el corazón negro por eso no amas Bitcher pero cuando estás volando llama Que estás tocándose por mi mojo la cama Bien bella que a ti que le explotaron las tramas Y por efecto de la misma está viniéndose Bueno tengo los audios ya gimiendome Yo también le mandé videos viniéndome Contigo voy a ser sacrificio Rehabilítame baby tu culo es un vicio Quitarte el interior de oficio y los gritos corriendo todo el edificio Te repito la dosis Te amarro en la cama solo ponte dosis Dejarlo adentro hasta que se haga fósil Y termino en tu coccyx Hey yo ve, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti y no hay nadie más Vuelo dentro de ti todo el día estuviera Tú no eres cualquiera y yo Te lo meto donde sea Estos triles pendientes de la oportunidad Sin saber que conmigo no te falta nada Criste ahí Lo del corazón negro baby Te lo meto donde sea Que recibe el a mi lado Intanto lo meto en elfikir Estoy además de un trabajo Creo que conmigo no te falta solamente Estos triles que existen